Los robots están llegando. Imagina las máquinas haciendo todo lo que tú haces. Programador, supervisor, contador, profesor. Estrésate. En cinco años ya no vas a tener trabajo. Pero primero, te apresento a mi amigo, el ingeniero de Prompt. Él va a ser el nuevo rey mamón, es decir, el rey de los mamones. El ingeniero de Prompt es un profesional especializado en el diseño y optimización de comandos o instrucciones utilizados en sistemas de inteligencia artificial como chatbots y modelos de lenguaje basados en aprendizaje automático. Su principal función es crear y perfeccionar mensajes, diálogos o preguntas de manera que generen respuestas precisas y útiles por parte de la inteligencia artificial. El trabajo del ingeniero de Prompt implica varios aspectos cruciales. Crean Prompts efectivos que reflejen claramente la intención del usuario. Estos comandos deben ser concisos y bien estructurados para obtener respuestas coherentes. Ellos también ajustan y refinan los Prompts para maximizar la probabilidad de obtener la información o respuesta deseada de la IA. Eso implica probar diferentes formaciones y estrategias. Ellos consideran el contexto de la conversación o la tarea específica para ajustar a los Prompts, en consecuencia, permitiendo así una interacción más fluida y relevante. Ellos identifican posibles sesgos en los modelos de IA y trabajan en la mitigación de estos problemas, además de lidiar con situaciones ambigas y poco claras en los Prompts. En fin, ellos evalúan constantemente la eficacia de los Prompts y realizan ajustes según la retroalimentación y los datos de uso para lograr un rendimiento óptimo. En cinco años, todas las empresas van a necesitar ingenieros de Prompts y seguro que tú puedes ser uno. Pero para eso necesitas seguir a este canal, Universidad GPT, el canal que te consigue un trabajo en la IA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!